El UX 250H completa la familia Todo Camino de Lexus. Estamos ante el primer crossover compacto de la firma Premium, destinado a un público joven, atrevido, tecnológico y dinámico. Mide 4,49 metros de largo, 1,52 de alto y 1,84 de ancho. La distancia entre ejes es de 2,64. Su diseño es robusto y estiloso y rompe con las convenciones del segmento para ofrecer algo más distintivo y dinámico. Esto se deja ver en la forma de las aletas que se ensanchan marcadamente hacia afuera. Los faros y la parrilla se integran en la forma marcada y profunda que crean el capó y el parachoques. En la zaga, las luces tienen un diseño original y están conectadas por una línea continua de luz que cruza el portón trasero. El nuevo UX cuenta con cuatro nuevos diseños de llantas de aluminio de 17 y 18 pulgadas. Las de diámetro más pequeño tienen un pionero diseño aerodinámico que contribuye a mantener los frenos fríos y reduce la resistencia del viento. El habitáculo ofrece un campo de visión excelente y está íntegramente centrado en el puesto del conductor. Concentra en su lado el control de todas las funciones principales del vehículo. El cuadro de instrumentos tiene un diseño bajo y las molduras del pilar A se han modelado para mejorar la visibilidad y proporcionar el tipo de visión dominante que se espera de un crossover. Destaca la suave tapicería de cuero y las nuevas pantallas y sistema multimedia con nuevos controles ya vistos en otros lanzamientos de la marca. En cuanto a seguridad, incluye un sistema pre-colisión que también reconoce peatones de noche y ciclistas. También cuenta con asistente de mantenimiento en el carril y control de crucero adaptativo, luces de carretera automáticas y adaptativos así como asistente de señales de tráfico. Un freno de ayuda al estacionamiento detecta el riesgo de que el vehículo entre en contacto con un objeto estático en su camino o con otro vehículo que se acerca por detrás. El Lexus UX 250H emplea un nuevo sistema eléctrico híbrido de cuarta generación que incluye un motor de gasolina de cuatro cilindros de dos litros y una transmisión variable continua electrónica. El nuevo bloque con una potencia equivalente a 184 caballos destaca por su alta eficiencia térmica y rendimiento. Las revoluciones por minuto se sincronizan ahora con el aumento de la velocidad para crear una sensación de aceleración inmediata y continua. El sistema E4 opcional dota al UX de capacidad de tracción en las cuatro ruedas colocando un motor eléctrico adicional en el eje trasero. El centro de gravedad es el más bajo entre los vehículos de su clase gracias a su nueva plataforma. Esto es clave para la agradable conducción del coche y la calidad en su manejo. La suspensión delantera McPherson y la doble horquilla trasera están diseñadas y ajustadas para promover la comodidad en el desplazamiento y una respuesta precisa. Para el UX se ha adoptado un sistema de dirección asistida eléctrica con una nueva columna compacta y muy rígida con un diámetro más grande en el eje. Esto favorece el manejo con una respuesta definida e inmediata a las acciones del conductor.